Estas imágenes sitúan a la teleaudiencia en Rivadavia 2050, residencia particular de la señora Charo Baglione, que desde el 27 de febrero de 1913 aloja en su domicilio esta imagen de la Virgen del Rosario, traída por ese entonces desde Asunción por Teléfora López, siendo recibida en corrientes por Fenmín Morales y Jacinta Godoy, abuelos de la dueña de casa, que la veneran con el rezo del Santo Rosario y la Santa Misa. La festividad de la Virgen se celebra el primer sábado y domingo de octubre, como lo describe el Libro de la Novena. Esto fue instituido por el Papa Clemente XI en 1716, quedando posteriormente oficializado en el calendario de la Iglesia que esta fiesta se celebre el 7 de octubre. A pocos meses de cumplirse el centenario de la llegada de esta imagen al domicilio de la señora Charito Baglione, esta tradición de fe se continúa por la tercera generación familiar y vecinos de la zona. Agradecemos la posibilidad de compartir la historia y las imágenes de esta festividad religiosa familiar.